La llegada del internet a la PC, este acceso es el que se planteaba desde la invención de la computadora como una herramienta, ya que paralelo lo que hacía era facilitar este acceso y que se buscaba la fabricación de equipos más pequeños, livianos y de funcionamiento mejor. Por eso que en 1981 se presentó la computadora personal, la cual para las PC, el sistema de domicilio en internet, es asignado a la computadora misma. Esta situación domiciliar se refuerza con la creación de una herramienta auxiliar del protocolo PCP-IP. La sola idea de enviar la señal constituye un gasto poco accesible y las redes no se preocupan aún por prestar este servicio. Aún teniendo la posibilidad de acceder a la red, la PC no posee la tecnología para recibir esta señal y difundirla. A fin de solucionar con esta situación, las compañías que pagan el alto costo del enlace directo y que después lo que hacen es rentar tiempo en sus equipos a sus usuarios que desean tener acceso. De esta forma, el interesado no tenía que rentar la red para él solo, ya que un intermediario lo hacía y le cobraba una fracción del costo total. En 1983, Apple presentó Lisa, la cual era un ordenador personal diseñado para la empresa, la cual incorporaba un mouse para seleccionar comandos y también para controlar un cursor en pantalla. Lo que habría eran las posibilidades de poseer una red mejorada y vistosa en la que se podían integrar más elementos, además del mouse como el elemento clave que era el accesorio propio de ese sistema. En el año 1985, Microsoft lanzó Windows, el cual era un sistema operativo que ampliaba las prestaciones de MS-DOS e incorporaba por primera vez una interfase gráfica del usuario. Entonces, como dije, sería la primera vez que un sistema operativo tuviera ya preinstalado una interfase capaz de conectarse a Internet. Entonces, de acuerdo con esto, la creciente demanda de usuarios por el servicio hizo que se empezara a cambiar las formas de transmisión de la señal, la cual estaban creando una introducción de la fibra óptica en el año 1987 hasta el año 1989. ¿Puedes cambiar la filmina? Por favor. Bueno, la World Wide Web, que se la considera WWW, no es una red ni un distribuidor. En realidad lo que es, es una forma de apariencia en la que se basa la red, a la vez que permite también la navegación, y terminaría por desembarcar a navegadores como Mosaic, que en la década anterior denominaban los computadores. Internet lo que hace es llegar a Europa, y en 1990, Tim Lee inventa el World Wide Web. Con el uso de la hipertextual, se hace más fácil compartir y encontrar datos en la web. Esto es lo que asegura la distribución y la organización de los elementos que integran la red, llegando a agrupar grandes cantidades de sus medios y ponerlos a disposición. Bueno, el impacto que tuvo la web llegaría a ser considerada como el sinónimo de internet. ¿Puedes cambiar la otra filmina? Por favor. Las páginas y los nuevos servicios. La llamada página de internet terminaría se mancando el concepto de dominio. Esta página moderna, aparte de estar basada en la web, representaba una ventaja a la internet. El atractivo de estas páginas que incorporaban servicios como el chat, que también se popularizaban en América Online. ¿Puedes cambiar? El nuevo ciclo y el futuro de la internet. Los publicistas llaman al inicio del siglo XX, el inicio de un nuevo milenio. El internet ya era un medio de comunicación masivo. Aparte, Google, que era el buscador más poderoso, pertenece a una nueva generación de motores de búsquedas capaces de reconocer una importante cantidad de páginas web y también ofrecer una respuesta muy rápida en las consultas. En el año de lanzamiento del iPod, que permitiría llevar la música con nosotros mismos. Después, en el año 2002, se presentaron nuevas versiones de Mac e iVoox que trabajaban bajo el sistema operativo de Mac OS X. Esto quiere decir que toda evolución trajo aparejado también cosas buenas y malas. Por un lado, los ataques de los hackers y también la divulgación de fotos y videos personales, pero también algo bueno era YouTube y también la radio y la televisión que se podía mirarla a través de internet.